Aquí hay dos cosas O quedarse callado O morirse No me mates, yo te pago más Yo tengo palabra ¿Por qué tuve que traer a esos hijos al mundo? A los que no pude encauzar por el buen camino ¡No me le hagan daño a mi hijo! Pero no puedo olvidar ese maldito gatillo Que sé que tuvo mucho que ver en la muerte de mi hijo Quiero que vean De lo que soy capaz Por las señas que me dieron Creo que se trata del gatillo Si ese perro hace mucho tiempo que está muerto Más te vale que tengas lo que quedamos Hasta muy difícil que Elías supere la muerte de su hijo Y lo que no sabes Que el gatillo sigue vivo Yo ya lo sabía Y lo que también sé Es que sus amigos Ya tomaron cartas en el asunto ¡Qué gustazo de verte! ¡Veremos! Ese cabrón anda muy cerca Mató gente aquí en una cantina Y anda preguntando por nosotros Especialmente por Elías Ya estuvo bueno de que se preocupen por mí Como si fuera un pinche mocoso ¡Carajo! ¡Qué gusto! ¡Has perdido la línea de Hernández! Ahora sí, gatillo Aquí me tienes cara a cara Y te voy a hacer pagar Todo el daño que has hecho en esta vida Sabía que eras un cobarde Que no eras tan hombre Como para hacer mi frente Tú y yo solos ¡Elías Hernández! ¡Gracias!